Bienvenidos a Estilocracia. Les recuerdo que aquí vamos a aprender que el estilo no es algo con lo que se nace, se aprende con el tiempo y en el camino. Hoy les voy a mostrar cómo se le da mantenimiento a un encendedor Zipo. Recuerden que es una pieza magnífica de colección, es un objeto de deseo y hay que aprender a cuidarlos y a darles mantenimiento. Para rellenar su encendedor Zipo, haga lo siguiente. Sostenga el encendedor con una mano y use la otra mano para quitar la parte interna del encendedor. Llenar lentamente y nunca sobrecargar. Levante la almohadilla de filtro para acceder al material de relleno de la cámara de combustible. Saturar el relleno con fluido para encendedores Zipo. Deje de llenar cuando el combustible llegue a la parte superior del material de relleno. Si lo carga en exceso, puede haber derrame de combustible y el combustible es un irritante de la piel. Secar el encendedor y las manos antes de encenderlo porque son inflamables. Colocar la parte interna del encendedor en la caja. Si está sobrecargado, no colocarlo en el bolsillo ni junto a la piel. Si el combustible entra en contacto con la piel, hay que lavar el área afectada. Si la irritación persiste o empeora, hay que consultar a un médico. Asegúrese que el envase de combustible esté siempre cerrado y que no haya combustible derramado en el área cercana antes de la ignición. Este líquido es inflamable. Ahora, para cambiar la piedra de sucededor Zipo. Retire el tornillo 3 y el resorte acoplado en el extremo de la cámara de combustible. Asegúrese de sacar la piedra vieja del tubo. Coloque la piedra nueva en el tubo y vuelva a colocar el resorte y atornille levemente. Asegúrese de introducir el tornillo hacia el tope. De lo contrario, la tapa no cerrará completamente. Si la rueda se traba después de que se haya colocado la piedra nueva, gire la rueda en la dirección inversa varias veces. Consejo. Guarde una piedra adicional bajo la almohadilla de fieltro. Mantenimiento de la mecha. Cuando la mecha se vuelve negra por el carbón, jalar con pinzas hasta que aparezca una sección de mecha limpia, que es aproximadamente de un centímetro. Después recorte la punta hasta dejarla a ras con la altura de la pantalla. Haga este procedimiento de mantenimiento una o dos veces al año. Será necesario reemplazar la mecha después de que ésta haya sido recortada varias veces, por lo menos dos o tres. Si desea obtener más información, visite el sitio web que se indica más adelante. Siempre use fluido, piedras y mechas genuinas de SIPO. El fluido SIPO para encendedores tiene una fórmula de diseño especial para encendedores SIPO a prueba de viento. Enciende rápidamente, arde con llama limpia y dura bastante. Muchísimas gracias por su atención. Espero que les haya servido el video que les presenté para que su SIPO siempre esté en perfectas condiciones. Muchísimas gracias por su atención. Y les recuerdo darle like a mi video, suscribirse a mi canal y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!